Anochece y el mar se vuelve vino, y vamos sobre el mar como quien vuelve, como quien vino a Grecia solo para volver, como regresa todo lo que se va y no acaba. Soy el rumbo que el barco siembra sobre los surcos de las olas, la estela que lo sigue y va extinguiéndose. Soy lo que se va en mí. Sobre el mar, la silueta oscura de una isla y en ella los destellos, el aviso de un faro. Todo es negro. En el cielo una luna menguante. Parece una sonrisa. La mirada distingue el horizonte. Lo reconoce como un perro al amo. Es una línea negra que separa el negro claro del cielo, del negro oscuro del mar. Miro la estela de la nave. Es una línea sobre la palma de la mano. ¿De la mano de quién? En esa estela están todos los versos escritos desde Homero hasta esta noche. Hemos zarpado a ciegas. Mañana no se ve. ¿Quién sabe a dónde va cuando se va? Museo del Acrópolis. Una mano de mármol, pero solo los dedos, sobre un hombro de mármol sin cabeza. Un brazo erosionado que nadie tiende a nadie. Un caballo sin patas. Un jinete que es solo sus muslos. Dionisos a pedazos recompuesto. Un toro sin cuernos que está siendo devorado por un león que no está, solo sus garras. Sin idioma. Que esto es algo que quizá hayan, viajando por el mundo, les haya ocurrido. Hay ese momento drástico en que uno no sabe lo que le están diciendo. Bueno, ocurre incluso en tu propio país, ¿eh? Paseo entre personas que pasean hablando lenguas que no comprendo, por calles que no sé a dónde me llevan. En las paredes frases que no sé lo que dicen, lo que gritan calladas. Una mujer se acerca y me pregunta algo que no entiendo. Me lo repite y vuelvo a no entenderla. Parece un sueño, pero estoy despierto. Y así, desde hace días, podría decir años, me he ido acostumbrando a no entender. Le he cogido cariño a esta ignorancia, a la elipsis que soy, a la sedante dicha de no poder comunicar. Recuerdo que Canetti soñaba con un hombre que no hablase ninguna de las lenguas del mundo. Los dioses dentro. Los dioses saben más y mejor que nosotros lo que nos hace falta. Les pedimos un hijo y nos mandan un lobo y no los comprendemos. La vida cada día los olvida. La muerte cada noche los inventa. Y las enfermedades, como bien dijo el sabio, son dioses que agonizan dentro de nuestro cuerpo. Su último templo en ruinas. Su refugio sin fe. Piden piedad. Los dioses no comprenden la extraña insensatez con que hemos decidido acabar con nosotros acabando con ellos. El orgullo con que los despreciamos. Los dioses piden poco. Que no los olvidemos. Pero es mucho pedirle a una raza de esclavos que han hecho del olvido su misión y su vida y su razón de ser. Los dioses callan, resignados y mueren en silencio dentro de cada uno de sus antiguos súbditos. El poema súplica no hace falta que lo explique, porque creo que se entiende cuando lo lea, pero quien habla en este caso es Ulises. Siempre me llamó la atención, leyendo la Odisea, que un marinero tan diestro, tan ducho, tan experto en las artes de la navegación, no acabase de encontrar el rumbo de Itaca. Él quería volver o no quería volver. Este era el gran problema. Hay un momento en que yo ya empiezo a sospechar que no quiere volver, que no puede volver. Creo que esta es otra lectura, también dramática, de la Odisea. Él sabe que no puede volver. Y hay un poema maravilloso, maravilloso, que cayó en mis manos en una traducción chilena, que es la Odisea de Nikos Katsantzakis. Si no lo lean, si no lo han leído, búsquenlo. La Odisea de Nikos Katsantzakis es maravillosa porque comienza cuando Ulises vuelve a Itaca, vuelve a su casa, se encuentra con Telémaco, se encuentra con Penélope. Ahí empieza la segunda Odisea, más dramática que la primera, porque Ulises no puede estar en Itaca. A Ulises se le queda estrecha en el palacio de Itaca, los abrazos de Penélope, no puede. Y no les cuento porque el poema es maravilloso. En todo caso, aquí es Ulises quien se dirige desde la distancia a Penélope. Súplica. Sigue tejiendo, amor, y destejiendo, jerseys y leguas para mi derrota, bufandas para el viento que me lleva, el frío de mi fuga y el invierno que soy. Sigue tejiendo. Sigue diciendo no al desaliento y a tus pretendientes. O no les digas no, diles mañana, y mañana también diles mañana. Lo mismo que yo a ti, hasta que regrese. Cuando cansado ya de derroteros, harto ya de perderme y de morarme en regazos de magas o en riesgos de sirenas, regrese a ti y no sepas qué hacer con el quehacer de tanta espera, como ahora no sé qué hacer conmigo. Me he convertido en nadie. Tendré que regresar a tu regazo, apoyar mi cabeza donde ahora está el ovillo que guía mi retorno. Cuando llegue a ti, ya no sabrás quién soy. Cuando te abrace, abrazarás el aire. Los años que pasé en Atenas fueron muy, muy, muy apasionantes. Conocí a personas maravillosas como Pedro Olaya, como Adriana, como mucha gente. Pero sobre todo conocí a un pueblo extraordinario, muy próximo a mi alma y a mi pueblo español. Y sufrí con él, inevitablemente, todo lo que estaba pasando. Hablo de los años 2007 al 2012. Yo vivía en Esargia. En el 2008 mataron al pequeño Alessandro a dos pasos de mi casa. Allí, en fin, pasaban muchas cosas. Me ha costado mucho que Atenas no sea un libro de poesía social y política. Pero era otra mi intención. Era más de un diario íntimo. Sin embargo, se han quedado en el tintero poemas que un día serán publicados y que hablan de eso. En el libro solo hay uno que habla de esto, que se llama Limosna. Atenas ya no existe. En su lugar hoy hay otra ciudad que lleva el mismo nombre, pero ya no es la misma. Una ciudad que ya no huele a zahar, sino a ceniza. Llena de ancianos vencidos que piden limosna. De niños que tocan un viejo acordeón con una mano y con la otra piden limosna. De borrachos que piden limosna con un vaso de plástico y parece que fueran a beberse lo que les den. De dioses enfermos, tuyidos, que piden limosna. De estatuas cansadas que piden limosna. De gente que pide la pena que da. Una ciudad fundada por los dioses, castigada sin cielo por el único Dios que este siglo venera. Atenas ya no existe. En su lugar, una ciudad donde la luz da lástima. Y para terminar, este poema que está escrito en el momento en que tenía que irme de Atenas. Estaba en la casa rodeado de cajas. Quien ha hecho mudanza me comprende muy bien, sabe. El desamparo y la emoción que conlleva meterlo todo en cajas. Y irse sin saber a dónde se va. Luego, además, vosotros los griegos tenéis este léxico canalla, que llama a la mudanza metáfora. Y claro, este poema solo podía llamarse metáforas. Y hablar de esas mudanzas permanentes. Metáforas. Habrá que irse de Atenas. Meterlo todo en cajas destempladas. En maletas con ruedas. Decir adiós a gente que apenas empezábamos a conocer. Irse sin saber nada. Decir lo siento a todas las islas que no he visto. Largarse con la música a otra parte. A vete a saber dónde y allí empezar de cero. Si es que alguien que ha cumplido medio siglo puede empezar de cero. Tal vez sí. Yo lo creo. Porque el cero soy yo. La O de yo. Tabula rasa. Adiós, piacha pulita. A partir de mañana nueva vida. Mañana es el primero de los días que me quedan. Borrón y cuenta nueva. Sobre todo borrón. Un garabato. Una de esas pintadas que nadie sabe lo que dicen. Nada. Nazco mañana. El hilo umbilical será esta luz salvaje. Habrá que irse. Habrá que irse de Atenas lo mismo que llegamos. De repente. Y sabiéndolo. Metiendo todo en cajas destempladas. Hacer otras metáforas. La música a otra parte. Y cambiar de país. De paisaje. De piel. Perder lo que no tengo para ganar lo que jamás tendré. Irme de aquí para llegar a donde. Llevar la casa encima igual que un caracol. Llegar allí y sea donde sea allí. No comprender nada de nuevo. No comprender nada. Abrir las cajas. Deshacer maletas. Y ver que algo se ha roto. Que algo se ha perdido. Tal vez el corazón que cada vez... Que cada vez... Que cada vez me falta un fobio. Que cada vez me falta un fobio. Que cada vez. Que cada vez. Algo se ha perdido. En este caso. No, espera. Estar aquí. No te preocupes. Está en el libro. Está en el libro. ¿Veis? ¿No? ¿Veis cómo sirve publicar libros de poesía? Porque cuando el fobio no está. Está en el libro. No, no. Deja. Llegar allí. ¿Dónde estaba? Cada vez. Cada vez. Cada vez. Es el corazón. Que cada vez soporta menos toda esta mudanza. En busca de un lugar donde vivir. Donde caerse muerto. Habrá que irse de Grecia. Aunque no creo que quien aquí ha vivido. Y ha visto cómo ardían los días y los dioses. Pueda dejarla atrás. Sino llevársela dentro de este jarrón azul antiguo. Regalo ayer. Hoy mar. Mañana roto. Del armario de luna. De la maleta vieja que es el alma. Los que hemos decidido. No tener domicilio. Llevamos la ventaja de estar acostumbrados. Cuando llegue la hora. La habremos ensayado tanto que nos saldrá de maravilla. El mar ya nos conoce. Irnos de aquí. De Grecia. Muda danza. Sin cajas. Sin maletas. Sin saber como ahora. A dónde. A dónde. Habrá que irse de Grecia. Seguir midiendo el mundo. El rastro de saliva que deja el caracol. La luz salvaje de lo lejos. Lo largo. Habrá que irse. Pintar de azul de nuevo el hilo umbilical del horizonte. Habrá que desprenderse de todo lo superfluo. Y de uno mismo incluso. Si es posible. Cariño. A esta maleta se le ha roto una rueda. Habrá que hacerle el pasaporte al gato. Muchas gracias. Aplausos.